Ahora, el grupo CARTES publicaba antes, cuando se pavoneaba como pavo real de que era empresario exitoso, la lista de sus empresas. Vos mencionaste PRONET, Jiménez Gaona, pero yo te agrego acá, espera un poco, ¿y qué pasa con las empresas que sabemos que son de CARTES pero que tienen prestanombre? Yo voy a ir directo a la... ¿qué pasa con Don Vito, con Pharmacenter? ¿qué pasa con el grupo Bernardes? ¿qué pasa con el grupo Guadmosi? Todas esas empresas tienen capital de Horacio. Estoy mintiendo, José Ortiz. Entonces, ¿qué pasa con ellos? No, y todas, lamentablemente, como tienen un capital ficticio, van a ir perdiendo fuerza, ¿verdad? Y es como el globo, el globo aerostático, que va perdiendo el gas y va descendiendo, ¿verdad? Y por más que vos intentes, intentes darle, va a ser imposible que esto vaya subiendo, porque su principal pulmón, que es, en este caso, Tabeza, y CARTES, está afectado. No te puedo dar tiempo, pero creo que estamos todavía en esos tres meses que yo te había mencionado. No, creo que esto, tal vez pase un poco más, pero evidentemente estas empresas, pues, no tienen vida propia. Generan recursos que les permitan sostenerse. Y esa dependencia les va a obligar a tener que ir cerrando, probablemente, ¿verdad? Me da mucha pena hablarte de esta forma, pero es la consecuencia, es la consecuencia de comerciar, de generar negocios con un capital no auténtico, con un capital de origen ilícito. Esta es la consecuencia. Acá muchos hablan de que van a quedar sin trabajo, y es cierto, van a quedar probablemente personas sin trabajo, porque eso va a ocurrir. Hay clubes de fútbol, que probablemente también van a tener que despedir jugadores, salario van a ir bajando también. Esa va a ser la consecuencia lógica de la falta de gas para este globo que fue creciendo sin mucho sustento. Acá, justo me están pasando vía WhatsApp, el informe es tuyo. Atenemos, qué interesante está esto. No tengo ya tiempo para pasarla, pero compradores de esta mesa. Sara Cartes, SECOM, el Grupo Nación de Comunicaciones, Unicanal, Javier Bernal, querido, la Fundación Ramón Tan Multimedia, Don Juan Carlos Basmosi, querido. O sea, bueno, todos estos chicos, bueno, a mostrar las cuentas, ¿verdad? Cómo viene la mano. Y todo, pues, autocomprado. O sea, ¿me entendés? En algún momento, pues, cuando se corta el círculo, que ahora está ocurriendo, la rueda no gira. Claro. O sea, este informe es tuyo. Estoy muy contento, porque me acaban de mandar lo que estaba diciendo, no tengo acá mano, y justo me lo mandaron. Bueno, última. Y Francisco Barrio Canal, y José Ortiz, y López Moreira, los gerentes, los cuatro jinetes del Apocalipsis de Horacio, ¿qué hacemos con...? No, pero vos me has... Ovaldo Salón. No, o sea, no, yo lo que quiero saber es si ellos son operativos de Taveza o de las empresas del Grupo Cartes, ¿ellos eventualmente tienen que estar afectados o no? Yo creo que muchos de ellos, Enrique, ya tienen esa sanción política. Yo creo que ellos ya tienen esa sanción política. Lo que te digo es casi irresponsable, pero ya pasaban por esa primera fase. Falta esta segunda. Y yo te voy a decir lo que creo que falta, y con eso sí terminamos. Y falta nuestra fiscalía, porque estos hechos confirman, mi querido Arnaldo, lo que vos denunciaste, y la denuncia tuya está. Categórico, lo que hizo la comisión esta creada en el Congreso, ¿verdad? O sea, lo mío probablemente fue la punta del iceberg, ¿verdad? Lo que hizo CEPRELAB, con lo mío, simplemente fue ir cotejando, trayendo más información, pero desde el 2018-19, ya fue presentando, creo que seis informes, seis reportes a la fiscalía, más lo que presentó la comisión de investigación del Congreso, con el senador Querey. O sea, esto puede, o sea, y la fiscalía, por minucia, no te imputan a la fiscalía. Así mismo. Esa diferencia, esa diferencia de salario, ¿a cuánto le están imputando por, 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 no sé, por tres, cuatro, cinco, mil millones? La diferencia en la declaración jurada de Cartes es de millones entre lo que tenía en el 2013 y lo que declaró en el 2018, si vos comparás nomás, su declaración jurada de bienes y su renta, declarada por él mismo. O sea, después todos los préstamos personales que él hizo, él mismo declaró, la cantidad, estamos hablando de algo así como dos mil, dos millones seiscientos mil dólares. No, mucho más. No, mucho más. O sea, yo tengo memoria de empresas mucho más grandes. O sea, pero, no recuerdo mal los montos, pero era casi como un banco. Pero, ¿qué hizo el BCP? ¿Qué hizo el BCP? Por eso hoy, inclusive, el Congreso tuvo que analizar un proyecto de ley para, para, para precisar lo que es el secreto bancario. Increíble. ¿A quién le tengo que entregar? Increíble. ¿Me entiendes? El perjuicio que genera, no es solamente va a dejar sin puestos de trabajo, sino que es, es, es la, es, es demostrar la vulnerabilidad de todo el sistema, el sistema financiero. Y, y lo peor, así como dijimos en su momento en el Congreso, y lo peor es que el sistema bancario no dice nada. no dice nada. Mutis total está el sistema bancario. Y frente a ellos no se hacía, pero te estoy hablando, la ARP, ¿qué dijo la ARP? Mutis. Mutis total está el sistema bancario. 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 Gracias.